Adiós juventud Adiós juventud Estudiantina Saúñez Para todo el Perú Adiós juventud Mañana más tarde Mirarán al otro Mañana más tarde Mirarán al otro Esos tus labios Que ayer me besaron Esos tus labios Que ayer me besaron Mañana más tarde Besarán al otro Mañana más tarde Besarán al otro Cuando estuviste conmigo Cuando estuviste conmigo Bien olorosa Andabas Bien buena moza Estabas Ahora que te veo Con otro Ahora que te veo Con otro Toda la gañosa Te veo Toda chapaúpa En vivo Toda la gañosa 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 ¡Gracias!